Hola mis queridos empresarios productores, soy Ingeniero Bernardo, consultor agrícola de Grifor México y hoy quiero hablarte acerca de los virus en el cultivo de pimiento hay bastantes pero quiero hablarte acerca de tres que son muy importantes y que a lo largo de los cultivos que hemos visto son los que más hemos presentado ahorita aquí en este cultivo que me encuentro hay mucha incidencia de trips y como todos ustedes saben es el principal vector del famoso bronceado del tomate que también le da el chil, que por siglas en inglés TSWV y como pueden ver miren los síntomas como están todos ya cuchareados los mosaicos que se empiezan a formar y aquí por aquí ya son los frutos que se empiezan con este tipo de virus cabe mencionar querido empresario productor que también estamos diciendo más que este tipo de virus más por el vector que tenemos pero es muy importante recuerdenlo siempre a hacer el análisis correspondiente para determinar que no haya otro género de ahí de otro virus este es un tospovirus entonces también el otro que ataca muy radicalmente pues es el virus del huasteco del chile que lo transmite pero si tiene un vector también es la mosquita blanca especialmente la el vector es la especie Bemisiatabasi entonces también por sus siglas en inglés PH iriego VV y el otro virus que te quiero hablar también ese se transmite mecánicamente que es el virus del moteado suave que así le dicen en algunos lugares que por sus siglas también es PMMV entonces este es un tobamovirus el virus huasteco es un begomovirus y este que tenemos el TSW es un tospovirus entonces tenemos ahí tres géneros diferentes entonces es mejor siempre hacer el análisis correspondiente que los empresarios productores y cuáles son las medidas a seguir pues desde chiquita para no tener estos virus es hacer esquemas preventivos tanto para los vectores, trips, mosquita blanca entonces para triosa que también se le pega que le transmite también ahí un fitoplasma entonces es muy importante y a los virus que se transmite mecánicamente es más que la accepción tener de desinfectarse bien zapatos, manos, herramienta, todo para evitar ese tipo de virus entonces ya les mencioné tres especies, perdón no especies aquí tres importantes virus pertenecientes a los géneros tospovirus, begomovirus y tobamovirus entonces espero que esta información les sirva y tener mucho cuidado y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México Agrifor México, juntos somos la fuerza del campo de México